Me parece que muchos han descubierto el norte, muchos han descubierto que hay otras etnias en este país, que hay otras culturas en este país, y que no es una locura empezar a pensar a nuestro país como un país multicultural. Me parece que es el momento de empezar a verlo, porque a consecuencia de eso es que nos pasan también cosas como las que nos están pasando ahora, que fundamentalmente se centran en la invisibilidad, en no querer ver lo que es patético, y que es tan fuerte y tiene una presencia tan impresionante como es la vida de nuestros pueblos originarios, que están y que no son el pasado, porque generalmente cuando se habla de los indígenas se habla de las culturas pasadas, se habla como en el pasado, y desgraciadamente las cabezas nuestras también da vuelta esa idea, mirar a los pueblos originarios como pueblos que fueron. No, los pueblos originarios son, exactamente son. Lo que me pareció en esta fecha de ayer, primero de agosto, en relación con el día de la Pachamama, también lo que vi, por lo menos en diferentes medios de comunicación de la capital federal, fue como una revalorización de la cultura, pero a su vez, revalorizamos la cultura, pero no vemos el reclamo, fue como esas dos cosas que se dan de forma en simultánea. Es exactamente como decís vos, o sea, tomamos de los pueblos originarios aquello que no nos molesta, aquello que nos queda bien. Por eso también cuando vamos a Jujuy o vamos a Salta, porque de eso vamos a hablar, vamos a las ferias, compartimos también los festivales que realizan, las fiestas, nos sumamos, y cuando digo nos, hablo en general en lo que hacemos habitualmente, quienes recorremos lugares de manera turística. Pero cuando nos empiezan a hablar del sufrimiento de ese pueblo, el aislamiento al que es sometido, esta forma de ignorarlos que tiene el sistema, ahí es como que, ahí ya se quedan algunos. De los derechos que son vulnerados. Exactamente, ni hablar de eso. Bueno, Marlón de la Paz, ya todos estamos informados del tema, están en Buenos Aires, recorrieron 2.000 kilómetros, más o menos, ¿en cuántos? Salieron el 25, así que es una semana, poco más de una semana. Bueno, están en Buenos Aires, llegaron el lunes, ojo, llegaron el lunes. Ayer empezaron a caminar hacia el centro de Buenos Aires, hicieron una recorrida, pasaron por el Congreso, pasaron por Plaza de Mayo, por supuesto Casa Rosada, y se instalaron finalmente allí donde originalmente era el motivo de su reclamo, que es ir hacia el Poder Judicial para pedirle una cuestión central. Deroguen, dejen sin efecto, hagan lo que quieran, declaren inconstitucional la reforma que ha hecho Morales, el gobernador Morales, allí en la provincia de Jujuy, que lesiona y desconoce derechos de los pueblos originarios de esa provincia. Y digo bien en plural, porque no es un solo pueblo, allí originario en la provincia de Salta. Allí hay por lo menos siete u ocho pueblos originarios. Fíjense que, por ejemplo, componen y participan de este malón, desde Abrapampa, los quesuas de Yaví, comuneras y comuneros del pueblo de Atacama, ese es otro pueblo, ya llevamos tres pueblos, referente de las comunidades de Coyas, generalmente cuando hablamos del norte hablamos de Coyas, pero hay muchas comunidades más. Bueno, y así también hay otros más, por ejemplo, están los Omahuacas, los Chichás, y también, bueno, hay integrantes de la cultura abahuaraní. O sea, hay por lo menos siete u ocho pueblos allí en Aquillazón. Están en Buenos Aires, ayer se instalaron en el Poder Judicial, allí el Comodoro Pi, el famoso Comodoro Pi, este Poder Judicial, que en realidad es un poder que quiere avasallar, y que quiere invadir todos los otros poderes, el político, por ejemplo, se transforma a veces, ya lo sabemos, en persecutor, persiguiendo a los dirigentes políticos, el caso de Cristina Aquillazón es un caso patético, de Laufer, por ejemplo, en este caso de lo que hace el Poder Judicial. Están allí para eso. Pero también le están reclamando a la Corte Suprema de Justicia que lo saquen a Morales, o sea, que Morales renuncie. Están pidiendo al poder político también, a los partidos políticos, a la sociedad argentina le dicen presionen, acompáñennos para que renuncie Morales. ¿Cuál sería, Pato, la herramienta desde el punto de vista legal, administrativo, para que eso ocurra? Las dos cosas. Digo, que Morales deje de ser el gobernador, como lo están pidiendo las comunidades, y que por el otro lado se derogue lo que ya fue sancionado en la legislatura. ¿Juicio político sería? Sería juicio político, sí. Habría que hacer el juicio político, pero el juicio político, a ver, no, a ver. La reforma constitucional la puede declarar inconstitucional la Corte Suprema de Justicia. ¿Es herramienta? Después las otras son herramientas políticas. Tiene que ser el gobierno nacional para promover, entiendo que se tiene que aprobar una norma, una norma legal, entiendo que tiene que ser una ley, algo tiene que hacerse. El gobierno dice no tenemos mayoría, pero propónganlo por lo menos. Hagan algo. Esto lo están reclamando los pueblos originarios. Bueno, el asunto es que están allí entonces, y lo peor de todo es que con la mirada ausente, y la estoy haciendo fina, estoy haciendo un eufemismo, o sea, no quiero decir que los ignoran. No, yo diría la mirada ausente de los grandes conglomerados políticos argentinos, que se llenan la boca de defender los derechos de los pueblos y de los argentinos, pero defienden algunos y no otros. Fíjate que allí quieres estar presente, solamente los partidos de izquierda. Sí. Y Grabois. Y no hay más. ¿Y Massa qué hace Massa? Pierde votos Massa si Massa. A saludar, digo a saludar. ¿Sabes por qué te digo esto? Porque en el otro malón, en el malón del año 46, ahí, ¿sabes quién estuvo? Perón. Estuvo personalmente Perón acompañando. Ese fue el primero, ¿no? Después pasó cualquier cosa, pero si tenemos tiempo lo vamos a contar. Pero Massa no va, ¿no? Yo no estoy pidiendo que vayan los candidatos de la derecha, ¿no? Porque seguramente se van a solidarizar con Morales, o sea, apoyar a este pueblo... Es candidato, es su candidato, digamos. Pero, pero a ver, de última, alguien diría, pero no, que no vaya Massa. Que vaya un dirigente del kirchnerismo, que vaya alguien, che, importante. Nadie, hermano. Y esto, fíjate que se corresponde también con la misma actitud que toma la prensa, la prensa hegemónica. Y quiero decir, la prensa hegemónica y la prensa contrahegemónica, como se presenta, por ejemplo, en el caso de C5N, que sería la prensa contrahegemónica. Ambos ignoraron el tema. Me van a decir, no, pero mirá que yo lo vi, yo vi un... Sí, viste un pedacito. Ayer no viste más de cinco minutos en C5N, y no más de cinco minutos en la televisión pública. No se vio más que eso. Y entonces, fíjate vos cómo se emparentan las actitudes, tanto de la prensa hegemónica, la contrahegemónica, Massa. Es increíble, ¿no? Cómo se ignora. ¿Por qué? La pregunta es, ¿y por qué pasa esto? ¿No vende? ¿Por qué, electoralmente, asociarse con la causa de los pueblos originarios? Parece que no. Parece que no vendiera. Entonces, uno, bueno, uno dice, bueno, entonces, ¿por dónde pasa el tema? ¿No? ¿Será que molesta, se ve que, será que en el futuro las políticas que va a desarrollar Massa, que están vinculadas a la minería, molestan la actitud de los pueblos originarios? Claro que sí. Yo no tengo duda en decirlo. A mí me parece que es así. Pasa por ahí. Pero está para pensarlo también, ¿no? Digo, desafío. Yo había pensado a esta altura poner algo de lo que fue la marcha ayer, pero vamos a suspenderlo. Le aviso a los compañeros ayer en el control. Íbamos a escuchar a una mujer colla que habla de espaldas y oculta su rostro porque en Buenos Aires tiene miedo que la identifique la policía en la provincia de Jujuy y que cuando vuelva la metan presa. Porque ya le... Porque ya ha pasado, además, ¿no? Ya le allanaron la vivienda, ¿no? Y habla de espaldas, pero no vamos a tener tiempo para pasarlo porque quiero oír... No, no, no nos va a alcanzar el tiempo. Porque me gustaría pegar un saltito histórico e irme al malón del año 1946, que fue el primer malón que se organizó. El 15 de mayo de 1946 salieron desde Abrapampa, Jujuy, unos 190 indígenas con destino a Buenos Aires, donde llegan el 3 de agosto. Tardaron 75 días aproximadamente, ¿no? Hicieron a caballo, en mula y a pie. Y en tractores. Y eso, bueno, ¿cómo se llama lo que llevan los tractores atrás, no? Bueno, para trasladar animales. En animales. Los carros, en los carros. Así lo hicieron, ¿no? ¿Quién reclamaban? Justicia social que alcance también a los pueblos indígenas. Dicen, ¿no? Del norte argentino reclaman tierra, fin del trabajo esclavo, dignidad. Fue un largo, triste y penoso viaje. Fíjate que en ese viaje de 1946, en ese malón, se registró un muerto, seis enfermos que tuvieron que abandonar, cuatro abuelos agotados se quedaron en Córdoba, tres niños y dos madres no pudieron seguir y se quedaron en Rosario. Bueno, en total abandonaron 20 personas. Llegaron a Buenos Aires 174. Entre quienes llegaron a Buenos Aires llegó un hombre que en ese tiempo tenía siete años de edad. Don Narciso López. A que vamos a escuchar en un minutito más. Y es el que cuenta esta historia de lo que pasó en el año 1946. ¿Qué pasó en el año 1946? Bueno, fue esto, ¿no? Un triste y penoso viaje. Entraron a la capital federal por Liniers el 3 de agosto de 1946, con rumba a Plaza de Mayo. Fueron recibidos por el director de protección a la Bureja. Pensemos en las políticas de entonces. Sí, de ese momento, ¿no? De ese año. La protección. No era ni una secretaría, ni una subsecretaría, no. Ni un departamento. Paternalista. Paternalista total. Protección a la Bureja. Llegaron hasta el Congreso. Bueno, allí fueron rodeados por mucha gente de capital federal que nos fue a acompañar. Algunos gremios entre ellos. Fueron manejados por el Congreso de la Nación. El Congreso los manejó. Acá están los 174 representantes de las culturas del norte de nuestro país que vienen a reclamar por agua, tierra. Lo mismo que ahora, ¿no? Sí. Bueno, reanudaron la marcha, fueron a esta Plaza de Mayo. Desde los balcones de la Casa Rusada los recibió Perón. Y otros funcionarios, ahí tuvieron, inclusive hay imágenes y hay videos de este malón del año 1946. Bueno, allí le retribuyeron los pueblos originarios entonando sus canciones, sus ritmos en la Plaza de Mayo, ¿no? Después de ese acto fueron alojados en el Hotel del Inmigrante. Recordemos que Buenos Aires tenía desde la década del 20, un poco antes, un hotel para recibir a todos los inmigrantes que venían de Europa. En ese momento, claro. Viste que como dice Alberto Fernández... Vinimos en marcos todos. Vinimos en los barcos, claro. Porque para Alberto Fernández los únicos inmigrantes que hay en este país son los europeos. Y para muchos más, te digo. Sí, sí, sí. Bueno, el asunto es que los llevan ahí. Y es muy simbólico. ¿Por qué? ¿Por qué mandás a los pueblos inmigrantes? Claro, porque para muchos no eran argentinos. Y viste que todavía hay mucha gente que sigue confundiendo a los salteños y a los jujeños con los bolivianos. Dicen, no, este es boliviano. No, es salteño. Es argentino, ¿no? Bueno, esto es muy simbólico, ¿no? Recibieron la adhesión de la Federación de Obreos y Empleados Telefónicos y otros gremios. Los nacionalistas pretendieron provocar incidentes siendo repudiados por el público que concurrió a recibir al malón de la pasto. Estoy leyendo una crónica de aquella época. Claro, porque los nacionalistas son los mismos nacionalistas de ahora. Los filofachistas, la derecha, claro. No quería saber nada de lo que estuvieron allí, ¿no? Hasta aquí todo bien. Fíjate que los recibe Perón, toda la historia, Plaza de Mayo, Hotel de los Inmigrantes. El tema es que los pueblos religiosos no se querían ir. Los participantes de la madrugía no nos dan una respuesta. Acostumbrados a sus prácticas ellos, ¿no? De que no nos vamos hasta que no resolvamos algo. Claro. Si hay que quedarse. Si no, ¿para qué vinimos en 75 días? Exactamente. Entonces, bueno, el asunto es que ya pasaban semanas. Habían llegado, recordemos, el 3 de agosto. Pasaban semanas, semanas, semanas. No se iban. Y las autoridades empezaron a preocuparse. ¿Qué hacemos con esto? Y vino una orden de arriba. Hasta ahora nunca se sabe, hasta ahora no se sabe quién dio la orden. Si Perón o alguno de los ministros de Perón. El asunto es que decidieron, bueno, esto hay que sacarlo de acá. Ya están jodiendo demasiado, ¿no? Entonces, una orden de desalojo del hotel de los inmigrantes. Porque no se querían ir los integrantes de los pueblos originarios, ¿no? Cuando se fueron los fotógrafos, entonces, llegó, ¿quién? La Policía Federal. Y con la Policía Federal los obligaron a subirse a un tren. Muchos de los que fueron obligados a subirse a un tren rompieron los vidrios y se escaparon. Y se quedaron en Buenos Aires y siguieron gestionando después a escondidas. Porque los estaban persiguiendo por los reclamos que hacían. Bueno, los sacan y se van. Y el operativo de desalojo lo hizo la Federal, como ya les contaba, ¿no? Y, bueno, hay testimonios, numerosos testimonios de quienes sufrieron esta situación. Salen custodiados por la Federal. No los dejan bajar en ningún lado, en ninguna estación. No les permitieron bajarse. O sea, porque temían que se escaparan y que se volvieron a Buenos Aires. Así que van derecho. Claro, exactamente. Mientras tanto lo acompañaban entre 25 y 30 federales arriba. Y abajo en cada estación se hacía un cordón de policías para que no se bajen. El 3, bueno, llegan a Córdoba, pasan por Rosario primero, después por Córdoba. El 3 de septiembre el tren pasa por Jujuy. Sin detenerse, obviamente. El 30 de noviembre Perón declara que los integrantes del Marlón de la Paz no representaban las inquietudes ni las aspiraciones de los auténticos habitantes indígenas de nuestro norte. Esto está dicho por el diario, lo tengo por acá anotado porque más de alguno hasta podía dudarlo esto que estoy diciendo, pero lo dice un diario porteño, El Demócrata, así se llama, ¿no? De aquel entonces. De aquel entonces que Perón dijo que no representaban las inquietudes ni las aspiraciones de los auténticos habitantes indígenas de nuestro norte. Dijo que el Congreso iba a sancionar una ley que contemple las necesidades de los indígenas. Negó inclusive que hayan venido caminando, sino que vinieron, según él, en trenes y autos. Mirá. Esto lo dijo Perón, ¿no? Después de haberlos recibido, haberlos alojado. De todas maneras parece que quedó en la conciencia de los dirigentes, ¿no, Pucha? Pero tenemos que hacer algo. Bueno, en 1949 Perón, dando respuesta al primer Marlón de la Paz, expropió las tierras de la Puna y la quebrada de una huaca de la provincia de Jujuy para entregar a sus ocupantes originarios. Pero en los hechos eso nunca se concretó. Nunca, nunca se concretó, ¿no? Del primer Marlón de la Paz, ahora nos queda el recuerdo y seguramente las conclusiones que cada uno saque de esta historia. Y para terminar, vamos a escuchar al abuelo Luciano López, este abuelo... Que tenía siete años en el 46. Exacto. Y 93 ahora cuando acompañó el Marlón de la Paz durante 30 kilómetros hasta llegar a Humahuaca. Y allí dijo esto. A ver. Les deseo un feliz, una feliz caminata hacia la intervención a donde van a ir, a ver, al gobernador. Me alegra mucho de verles todos ustedes aquí unidos. Eso vamos a hacer de la Puna. Tenemos que ser unidos para luchar, para salir adelante, no quedarnos atrás. Con las manos cruzadas no hacemos nada, sino que tenemos que tener con la frente alta y un corazón bueno, de buen pensamiento para poder trabajar. Compañeros, nosotros hemos iniciado el primero, el Marlón de la Paz. Que ya estoy quedándose, ya los últimos ya, ya se me fueron todos mis compañeros, los que me quedaron los dos nada más. Somos los que me han empezado a luchar, pero ahora ya no me ha ido tan capaz, porque ya no puedo caminar. Bueno, les deseo a ustedes suerte y con éxito, que salgamos adelante nosotros. No porque somos de aquí de la Puna nos quieren desmantelar, nos quieren ver sin nada. Entonces, tenemos que luchar. Esta lucha se empezó de primero y se seguirá luchando. Los grandes nos están desmantelando todo en estos momentos. Gracias, compañeros. Dios que lo ilumine y la Santa Tierra que nos ayude. Dios dice que no debemos quitar a nadie, los terrenos, los campos. Pero sin embargo, nos están desmantelando, nos están quitando todo. Ellos son capaces, pero nos ven a nosotros desvalidos, porque no tenemos mucha experiencia. Y hay jóvenes ahora que tienen que luchar por nosotros, por esta Puna. Gracias, compañeros. Les deseo un gran viaje. Un anciano, ya prácticamente un abuelo, Luciano López, participó de los dos varones por la paz. Y esta historia que yo les conté está basada en testimonios de este hombre, tremendo hombre, luchador. Y yo digo, si no conmueve esto a las autoridades políticas, algo está pasando, digo yo, en el corazón y en la conciencia de las dirigencias políticas de este país. Si esto no te conmueve, andate, dejate, dedicate a otra cosa. La política necesita humanismo, que es lo que le está faltando, me parece, a muchos dirigentes en nuestro país, en la actualidad. Gracias. Gracias, Pato, por esta columna y seguramente nos reencontramos en 15 días. Seguramente. Muchas gracias. Bueno, ¿hacemos un corte? Hacemos un corte y volvemos con más Encuentro Informativo en un ratito. Hacemos un corte y volvemos con más Encuentro Informativo en un ratito.